Hola a todos, bienvenidos al árbol rojo una vez más. Entonces, veréis, hago este vídeo para informaros de una situación de la cual me he dado cuenta y he acabado indagando y descubriendo. Antes de empezar quiero dejar claro que este canal supera las expectativas que yo le puse. O sea, yo cuando abrí el canal no esperaba llegar ni a mil suscriptores, por lo cual estoy realmente contento con él y con todos aquellos que me veis y dejáis comentarios, etc. Ante todo quiero dejar claro esto, que esto no es una pataleta ni algo así. Pero sí, quiero comentaros una serie de cosas que me han ocurrido a partir de hace unos dos meses. Empecé a darme cuenta por una serie de comentarios que me desaparecían. O sea, a partir de eso, de ahora unos dos meses, pues había comentarios que yo aprobaba, porque todos los comentarios los tengo que aprobar, y cuando los iba a responder no estaban. Empecé a darme cuenta de eso. Podía pensar de que a lo mejor había personas que se habían arrepentido y habían borrado el comentario y entonces por eso desaparecían. Cuando yo lo aprobaba realmente es que ya no estaban. O que me hubiese equivocado en algún caso y lo hubiese dado a borrar en vez de aprobar. Podía pasar. Yo siempre respondo todos los comentarios o al menos le pongo un corazoncito o algo. Siempre, absolutamente a todos. Lo único que borro son por la de los troles que le dan por insultar. Vale. Eso fue lo primero, digamos, sospechoso que vi. Después, hace aproximadamente un mes o un mes y poco, pues me di cuenta, cuando subí un vídeo, que nada más subirlo me bajaron los suscriptores. Normalmente no estoy demasiado atento al tema de los suscriptores, pero es que bajó en cifras de 10. O sea, cuando ves el número de suscriptores siempre aumentan o suben de 10 en 10 en la página principal. En lo que es la página de estudio si están, digamos, de forma individual. Vale. Pues entonces me llamó la atención eso. Y a partir de ese momento, pues me di cuenta que cada vez que subí un vídeo, pues bajaban los suscriptores. Se lo comenté a mi mujer cada vez que subía y le decía, mira, ya me han vuelto a bajar. Era algo curioso. Podía pasar que siempre que a la gente, pues, no le gustasen los vídeos y se bajasen. Es normal perder suscriptores, ganar, esto va a borrachas. Pero era algo que me llamaba la atención porque era nada más subir los vídeos. Bien. Hace un par de días, uno de vosotros me contactó y me dijo que le había desaparecido mi suscripción. Que se había dado cuenta que no le llegaban vídeos y cuando me buscó se dio cuenta de que no estaba suscrito. Era algo curioso. Me contactó, me dejó el comentario y me quedé diciendo, bueno, no sé, pues algo extraño. En ese momento no lo relacioné hasta el día de ayer. En el día de ayer, por la mañana cuando me levanté, pues, me dije, hace tiempo que no subo nada al árbol de fuego. El árbol de fuego es un canal de seguridad que tengo. Es una copia del árbol rojo en el cual, pues, estoy poco a poco subiendo todos los vídeos del canal para tener una copia de seguridad. Si algún día le pasase algo al árbol rojo, pues, seguiría, continuaría en el árbol de fuego. Vale. Pues cuando entro en el canal me doy cuenta que tampoco estás suscrito al árbol rojo. Yo tengo cuatro cuentas. Tengo la mía, de Alejandro Merino, que se abrió cuando me hice la cuenta de Google la primera vez. Después tengo la del árbol rojo. Después tengo la del árbol rojo ocio, que es un canal secundario que me abrí hace mucho tiempo y abandoné. Y después tengo la del árbol de fuego, que es una cuenta completamente distinta. Está con un teléfono diferente, que está a otro nombre, con el teléfono del trabajo. O sea, la quise desvincular por completo. Pues, había desaparecido. Entonces ya, eso ya me llamó la atención. Porque estaba suscrito realmente al árbol rojo. Y me pongo a indagar y ya empiezo a descubrir una serie de cosas. Empiezo a descubrir que, concretamente, desde el vídeo Traidores y Miserables, cada vez, a partir del vídeo siguiente, cada vez que subo, me empezaron a bajar cinco suscriptores. Inmediatamente. Después pasan a bajar seis. Y en los dos últimos, en el vídeo anterior, o sea, en el vídeo de la entrevista a Rafa Taza, me habían bajado siete. Entonces ya, realmente, un poco mosca las cosas como son. Dije, voy a estrenar inmediatamente el vídeo de las tomas falsas. Pensaba estrenarlo a las cinco de la tarde, que es una hora que normalmente tiene mejor llegada a la gente. Pues no, quise hacerlo por la mañana porque sé que precisamente llega a menos gente. Quería tenerlo controlado. Hago el estreno, éramos solo cuatro, viéndolo a los primeros minutos, y tenía la pantalla dividida en dos. Por un lado estaba viendo el estreno y por otro lado tenía la página de lo que es la edición, el creativo, donde aparecen números de suscriptores. Pues cuando llegamos tres minutos y éramos solo cuatro, incluyéndome a mí, los que estábamos viéndolo, le doy a actualizar e inmediatamente veo que me han bajado siete suscriptores. Es algo que está como automatizado. Voy a escribirle a YouTube expresándole que algo está ocurriendo porque no me parece normal. Porque claro, este es un canal pequeñito que le cuesta subir. De hecho, este año tuve una subida muy grande gracias a que me invitó Iván Martínez a su canal. Después cuando he aparecido en otros canales también ha habido pequeñas subidas. Y en los últimos meses tenía un ritmo de crecimiento bastante bueno para lo que es este canal. Y de buenas a primera ha sido a partir de ese vídeo que he perdido. Realmente el ritmo de gente que se ha suscrito sigue siendo el mismo de los meses anteriores. Pero el número de suscriptores que se han perdido, que se han borrado, ha aumentado. Podría ser que hubiese gente que se hubiese enfadado, aunque la temática es más o menos la misma de siempre, pero que no le gustasen. Pero es que claro, es que si cada vez que subo un vídeo me bajan cinco, seis o siete suscriptores, es difícil competir con eso para un canal como este. Y ya está, simplemente eso no quiero alargarme más. Como digo, es un tema que me está ocurriendo. No soy el primero que YouTube le hace cosas raras. A mi amigo Fernando, del canal Infinito Perú, pues hace unos años, un canal que tiene más de cinco mil suscriptores, hace unos años, cada vez que subió un vídeo, pues tenía miles o cientos de visitas en cada vídeo. Y empezó a tocar el tema del feminismo, siendo crítico con él, y otros temas también polémicos. Y las visualizaciones le bajaron, le pegaron un bajón. Y hoy en día es raro que suba un vídeo, aunque tiene unos vídeos maravillosos, un canal fantástico. Pero no le llega, no le llega a la gente. Ya hace, en verano, ya me pasó que mucha gente no le quitaron la campanita. Comprobadlo, por favor, si podéis. Porque mucha gente se lo quitaron. Y ahora está pasando, pues, esto. También ha habido una bajada bastante espectacular en las visualizaciones, pero no porque el vídeo no os guste. Los likes están ahora mismo por encima de la media del canal. Lo cual es sorprendente. Que antes hacías un estreno y tenía 30, 40 personas viéndolo. Y ahora, en el último mes, cada estreno que he hecho, raro es que lleguen a 10 personas. Es algo extraño. Y está, simplemente era eso. Era informaros que espero que YouTube no siga así. Y nada, pediros que nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a volver a tocar el tema de la saga del horror. Ya sé que le afectó al canal, pero bueno, quiero continuar y terminar esa saga. Vamos a tocar el budismo. Voy a continuar con las religiones. Y también vamos a continuar con el tema de la conspiración. Este tema que abrí con el vídeo que me censuró YouTube. Y tuve que subirlo a Bichute. Acordaos de él, es un vídeo muy importante. Y voy a continuar con todos los temas que abrió ese vídeo. Con todas las posibilidades que hay que ir tocando. Para entender la realidad y la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y quiénes están detrás de ella. Y nada más. Aquí lo dejo. Y nos vemos en el próximo vídeo programa. Adiós a todos. Y cuidaos.